bueno amigos pues hoy en nuestro día más de cuarentena vamos a hacer un homenaje a la cocina francesa vamos a preparar un stick tartar de lomo bajo como veis ahora mismo esos son dos lomos bajos de entrecó que están uno está limpio y el otro tiene un poquito de grasa que habrá que limpiarlo previamente vale entonces nosotros tenemos ya aquí el bol con agua y hielo preparado para después que piquemos la carne introducirlo para que la carne esté fresquita y los ingredientes tenemos pepinillo en vinagre alcaparra la alcaparra siempre se le pone poquita no mucha cebolla picada y una yema de huevo solo lo que es la yema son los ingredientes más importantes del stick tartar seguiremos con la sal pimienta aceite de oliva de mi pueblo es un aceite de alberquina que está espectacular que es muy aromático y muy sabor a campo y le hace que la carne tenga un sabor muy especial tabasco para el picante que queramos añadirle salsa perry un poquito de brandy del puerto de santa maría mostaza luis que es mostaza de estragón y mostaza antigua y el molde que tenemos y unas patatas que estamos preparando fritas para hacerlas aparte que combina siempre muy bien con el stick tartar bueno en un principio vamos a dar paso a cortar la carne queremos decir que la carne siempre tiene que ser cortada a guchillo y nunca máquina porque la gracia del stick tartar es que la carne esté cortada toda a guchillo vale pues entonces vamos a empezar a cortar y continuaremos con este vídeo qué pinta tan buena tiene la carne como decía hemos quitado toda la grasa se ha quedado toda la parte del lomo bajo toda la carnecita roja entonces ahora vamos a pasar lo vamos a poner en un bol con hielo y agua para que la carne se enfríe introducimos la carne todo este tartar cada uno tiene su forma de hacerlo entonces habrá gente normalmente hay gente que normalmente hace la salsa aparte y luego se le añade a la carne pero yo no yo voy la carne ya la pongo en el bol para que esté como veis que esté fresquita y entonces voy alineando empezamos con un poquito de sal pues sal pues le ponemos a nuestro gusto tampoco vamos a poner que si una cucharadita que si no le añadimos el sal luego sal pimientamos pimienta pimienta en grano de varias es de varias variedades entonces aquí ya la pimienta es como nos guste de picante que nos gusta picantito pues le añadimos bastante como es el caso de nosotros que nos gusta bastante picantito ya una vez que está ya la pimienta y la sal añadimos un poquito una cucharadita de aceite el aceite que vamos a poner es un aceite de alberquina como decía anteriormente es un aceite con mucho sabor a campo muy suave con una acidez muy baja este loa es de mi pueblo de bilches de jaén y le hace muy aromático y muy rico entonces vamos a añadir un poquito ya está poquito de aceite entonces una vez que hemos terminado el aceite vamos a mover la carne para que se mezcle con el aceite la carne para que se mezcle con el aceite y la pimienta y la sal y ahora vamos a proceder a la limpie le vamos a echar un poquito de brandy de jerez vale todo un poco un chorroncito le vamos a añadir salsa perry también otro chorroncito como veis así y un poquito de tabasco esto es como decía antes con la pimienta todo va en función de como te guste el picante como en el caso nuestro me gusta el picantito pues lo añadimos luego una vez que lo pruebas si quieres añadirlo un poquito más entonces movemos como veis como veis el hielo mantiene fresquito el picantito en la carne como estáis viendo y ahora vamos a proceder a ponerle un poquito de mostaza antigua un poquito de mostaza antigua bueno aquí tenemos solo la marcha que estamos tostando un poquito de pan para el stick tartar con mantequilla que le queda un poquito lo vamos a dejar ahí un par de minutitos más para luego combinarlo con el stick tartar entonces como os decía vamos a añadir de aquí esto poquito porque la mostaza es fuerte esta es más suavecita añadimos medio tenedor aproximadamente que es la mostaza antigua entonces volvemos a mover volvemos con la cuchara y el tenedor y ahora ya procedemos a ponerle la alcaparra, el pepinillo y la cebollita vale vamos a empezar por la cebolla como veis cebollita vamos a poner también un poco al gusto como nos guste como le guste de cebolla luego vamos a poner el pepinillo como veis que ya lo hemos en vinagre y lo hemos picado previamente voy a poner otro poquito y luego vamos a continuar con la acaparra 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 siempre recomendamos muy poco un poquito ¿por qué? porque la acaparra es un sabor muy fuerte entonces vamos a poner como este poquito nada más vale como veis la acaparra que esta es la que cogíamos en Vilches en los años 80 que la cogíamos en el pueblo que era silvestre pues aquí la tenemos para lo que se utiliza vale entonces vamos a mover vamos a seguir moviendo que tenemos aquí un poquito luego vamos a sacar un poquito de agua al stick para que no se nos vamos a dejar un poquito ahí más vale pues entonces movemos como veis ya con el frío la salsa bueno una vez que ya hemos hecho eso procedemos a ponerle la mostaza de Dijon de Luit perdón mostaza de Luit diáfora de estrado vale entonces aquí este ya es el saborcito más fuerte más fuerte que el antiguo que le pusimos anteriormente y le vamos a poner medio tenedor así para que no sepa mucho la mostaza vale entonces lo que hacemos es movemos para que la mostaza se ligue con el con la carne y su su especie de tínuas bueno para que veáis que que lo más un poquito lo más complicado de esto es un poco la preparación el prepararlo previamente porque una vez que ya tengamos todos los ingredientes es muy fácil mezclar en el hielo y ahora vamos a proceder a la yemita de huevo solo la yema os recuerdo que solo la yema no podemos ponerla clara solo la yema vale para que le dé suavidad hay gente que una vez que como es ahora que ya está terminado el stick le pone la yema para que le pone la yema para que el cliente lo mueva pero nosotros no es el caso nosotros lo vamos a mover aquí y luego lo sacaremos lo contado veréis que buena pinta como se va como la yema le va a dar una textura voy a volver a mirar el pan que tenemos y aquí ya este pan que hemos puesto un poquito de mantequilla va a estar ya mirad que buena pinta vamos a sacarlo que este no lo tomaremos con el stick tartar cuando lo cabéis aquí así eso es un poquito de mantequilla que le hemos puesto para que el pan quede más jugoso seguimos moviendo y esto ya lo tenemos fresquito y muy rico para acompañarlo con un poquito de pan y estas patatitas fritas que las vamos a hacer ya en la freidora vale entonces ahora cuando ya lo tengamos os daremos el punto de presencia ya lo tenemos frío vale entonces lo que vamos a proceder es el patate mirad que buena pinta como se ha quedado cremoso ya previamente lo hemos probado a ver como estaba de picante y el picante está perfecto como nos gusta entonces emplatamos emplatamos un poquito y previamente mirad con el moldecito siempre si tenéis un molde en casa lo podéis poner o si no con una tacita lo podéis hacer o como queráis vale entonces mirad que buena pinta luego como somos dos pues vamos a hacer dos uno más mira que buena pinta que vamos a montar este también para que lo veáis también ya que cremosidad tiene va mira ha llegado justito no se van a reñir las cantidades vamos a parar todo porque esto realmente no se ha criado aquí me caía la barriguita bueno una vez que lo tengamos ya ya le vamos a dar nuestro punto clave que es el siguiente vamos aquí levantamos el moldecito y le vamos a dar un toquecito de sal maldo vale pero muy poquito para que pues si se nos ha quedado un poquito soso eh terminar lo que con esta sal lo que hace es la carne coger el punto de sal que se necesita ya que buena pinta y luego ya lo terminaremos con el moldecito sustado que previamente hemos hecho como lo viste antes en el horno con mantequilla para que quede suave y estas patatitas y un poquito de champán francés en homenaje a la cocina francesa hoy que también empieza con la cuarentena del coronavirus vale nosotros estamos ya en nuestro quinto día de coronavirus venga muchas gracias y espero que os guste este vídeo